El primer video de este top, fue captado por una cámara de seguridad instalada en un local y claramente lo que sucede en este metraje te va a dejar completamente en shock. ¡Suscríbete al canal! Este video es una clara muestra de que cosas paranormales pueden pasar en cualquier sitio, a cualquier hora y justo enfrente de tus ojos. Ahora te pregunto yo, ¿tú qué hubieras hecho en el lugar de estas personas? ¡Suscríbete al canal! Sin duda alguna, este video bien podría estar en uno de los primeros lugares de este top, pero los metrajes que siguen después de este video son aún más fuertes y aterradores. Este video, número 4, es un TikTok que subieron unos chicos en su cuenta, pero de pronto el metraje se hizo viral al grado de que los chicos se impactaron al leer los comentarios. Así que presta mucha atención, a ver si logras captar lo aterrador de este video a la primera. ¿Lograste captar a la primera lo aterrador de este video? Te daré una pista, la mayoría de los comentarios decían que atrás de estos chicos había una chica sentada que nunca se movió. Ahora con esto, mira de nuevo el video y presta mucha atención en la parte de atrás de nuestros protagonistas. Nuestros protagonistas, al leer los comentarios, confirmaron todo. Esta chica que estaba atrás de ellos, no tendría que estar ahí. No la conocen, nunca la habían visto, ni siquiera estaba ahí con ellos esa noche. Ahora entonces, ¿de dónde salió esta chica y qué fue lo que captaron esa noche? Los muñecos elfo, tienen la fama de ser muy extraños y especiales, ya que mucha gente, les guarda mucho respeto a estos muñecos, ya que aseguran que tienen mucha energía y se mueven solos. Este video podría ser una prueba real de todo esto que te acabo de mencionar y el por qué estos muñecos son tan especiales. Prepárate para ver el video número 3 de este top, porque sin duda alguna se merece este puesto. Este video habla por sí solo, claramente este muñeco mueve su brazo completamente solo. ¿Tú qué opinas de esto y de los muñecos elfo? Me encantaría leer tu opinión al respecto, en la caja de los comentarios. 2 Prepárate, porque estamos en el video número 2 y a partir de aquí las cosas se ponen muy aterradoras. Este video fue captado por un hombre que asegura que algo o alguien vive en su ático, ya que últimamente escucha ruidos muy extraños, lamentos y ha visto cosas en esta parte de su casa. Así que una noche valientemente se dispuso a grabar, logrando captar un metraje que hará que te cagues en los pantalones. ¿Qué es esto que encontró este hombre en su ático? Al instante de ver esto, este hombre salió de inmediato de su casa y llamó al número de emergencias, pero lo extraño, es que cuando la policía llegó al sitio y revisó toda la casa, no encontró nada. Entonces, ¿qué fue lo que captó este hombre? Me encantaría leer tus teorías en la caja de los comentarios. El siguiente video es un cortometraje de terror creado por el equipo de youtubers llamado Live Luxury. Te recuerdo que esto es un cortometraje de terror, así que prepárate para aterrorizarte por completo con lo siguiente que estás a punto de ver. Oh, my God, I just want to play, play, play. I don't want to play, Kimi, I'm tired. Dude, stop. Let him be. Bro, come on. Stop recording him. We have to go. Dude, he has no hand. What? He has no hand. Come on, let's go talk to Millie. Okay, I think this is your room. All right. Millie? Hey. Millie. Are you feeling all right? Yeah, I'm fine. So, we just checked out your dad's workshop, and we're going to record your dad tonight to see what he's doing, but listen, I'm here right now, so you really have nothing to worry about. I'm just really worried about my dad right now, I don't know if he's losing his mind or something. Bro, ask about his hand. I know he's sad about Timmy's death, but we both are. I just wish we could. I just wish we could. All right, we're going to go to bed. Wait, I wanted to ask you something. Uh, yeah, let's talk about that in the morning when we review the footage. Let's go. Wait, what? What? Um... Bro, what's the problem? Why are you being so quiet? Hello. Just thinking. Well, listen, I was trying to tell you this earlier. When I was looking in the dad's room, he took off the puppet, and he didn't have a hand. What? Dude, I don't know how he's been controlling the puppet. Something messed up is going on here. We should get out of here. Yeah, I don't know. Maybe we should. What? Well, like you said earlier, her brother's death and all this stuff is really more of a family issue. Wait, what? So you don't care about helping her? No. Dude, it's not that. Huh? Listen, when we were talking to her in her room, I saw that she got a text on her phone from her boyfriend. So? So nothing. I'm agreeing with what you said earlier. If this is a family issue, then her boyfriend should be here dealing with this. Dude, why does her boyfriend matter? I'm saying I think there's something more going on here. Right. And her boyfriend should be the one who's giving emotional support to her and her dad. Wait, what? Whatever. I'm over it. Let's just go to sleep, dude. Hopefully we will get some good footage at least. Okay. Good night. Good night. I don't want to go to sleep. I want to play. No. Why? I'm tired. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!